En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice el apóstol San Pedro, en una de sus cartas, Creced en la gracia y el conocimiento del Señor. La predicación que voy a compartirles tiene que ver con esa palabra, crecer. El apóstol nos manda crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Esta palabra de Pedro, que es una gran inspiración para nosotros, nos está enseñando dos cosas. Primera, que ya hemos recibido una semilla. Y segundo, que esa semilla hay que cultivarla. ¿A qué llamamos la semilla? Bueno, la verdad es que hemos recibido muchas semillas. La gran mayoría de nosotros venimos de hogares católicos. Ahí hay prácticas, hay catecismo, hay ejemplos, hay misa. Muchos de nosotros tenemos la experiencia de pertenecer a grupos. Grupos del Rosario, grupos de oración, grupos parroquiales. Esas son semillas. Cada predicación bien hecha, cada momento de oración bien hecho. Es una semilla. Dios va sembrando en nosotros. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias más o menos fuertes de lo que llamamos conversión. A veces la vida iba como para otro lado. Y uno asistió, por ejemplo, a un retiro o hizo una buena confesión y uno dice, mi vida cambió desde tal momento. Un retiro que hice, una confesión que hice. Dios se vale tantas cosas. Se vale hoy, por ejemplo, también de podcasts, de videos, de libros. Todas esas son semillas. Pero la pregunta que queremos responder es, ¿qué hemos hecho, qué estamos haciendo con esas semillas? Hay que cultivarlas, hay que crecer. Alguien decía que en la vida cristiana, en el camino de la vida cristiana, solo hay tres pecados, en el camino de la vida cristiana. El primer pecado es no empezar. El segundo pecado es no caminar. Y el tercer pecado es no llegar. Esos son los tres pecados. No empezar es cuando uno le da largas a Dios, uno no se confiesa, uno no asiste al retiro, uno aplaza todo lo que tiene que ver con el Señor. Eso es no empezar. El segundo pecado es no caminar, no continuar. Hay que darle continuidad. O sea, Dios no me quiere solamente del tamaño que estoy. Dios quiere que yo crezca. El día que Dios me bautizó, Dios tenía un plan conmigo. Hay un santo, en la mente de Dios hay una santa. Hay un santo que está en la mente de Dios. Y ese santo es el proyecto de Dios para mi vida. Eso es lo que Dios quiere de mí. Ese es su gran proyecto conmigo. Y no hay manera de llegar a ese destino, a esa meta. No hay manera de llegar sino creciendo. Entonces hay que crecer. Y ese crecimiento es lo que nos mandó el apóstol Pedro. Entonces el pecado de no continuar es eso, que uno descuida su crecimiento. Uno se queda únicamente como recordando, sí, yo me convertí en tal retiro, sí, yo conocí a tal persona, sí, yo estuve en tales grupos. La pregunta es, ¿y? Y ese y significa, ¿y dónde está el santo que Dios pensó? ¿Dónde está la santa que Dios quiso? ¿Dónde está? Esa es la pregunta. Desde el punto de vista cristiano, no ser santo es fracasar. Si usted, por ejemplo, es gerente de una fábrica que hace carros, hace autos, usted es gerente, y en la fábrica, pues, la gente está muy contenta, hay muy buen ambiente laboral, se están pagando los impuestos, la gente se toma muchas fotos, se reciben muchas visitas, hay el problema de que no sale ningún carro, pero la gente está contenta, la gente se toma fotos, la gente está muy bien. Usted dice, no, a ver, la fábrica de carros es para hacer carros, o sea, todo lo demás está en función de hacer carros. Y uno tiene que pensar eso para sí mismo, uno tiene que pensar, mire, la vida cristiana es para ser santos, realmente para eso estamos. Si no se ha logrado la santidad en nosotros y en las personas que hemos tenido a nuestro cargo, pues quiere decir que nos hemos quedado cortos. Claro, no todo depende de nosotros, pero nos hemos quedado cortos. O sea que la pregunta hay que hacerla no solo por uno, sino que uno tiene que preguntarse si uno está llevando a sus amigos a la santidad. Si usted tiene hijos, tiene hijas, tiene que preguntarse si esos hijos están en ruta a la santidad. Por supuesto, usted no puede tomar decisiones por ellos, seguramente ya son adultos ellos hacen más o menos lo que quieren. Pero una vez que ellos hacen lo que quieren, ellos tampoco le tienen por qué dominar la voluntad a usted. Entonces, usted desde su voluntad libre, ¿qué está haciendo para que con la voluntad libre de ellos, ellos se acerquen a Dios? Y eso implica oración, penitencia, consejos oportunos, palabras aquí y allá. Lo que te quiero decir es que uno nunca debe resignarse. A los padres de familia, cuando tengo retiros con padres de familia, mi expresión favorita siempre es ¿Para qué les dio hijos? ¿Para qué les dio hijos Dios a ustedes? Y la única respuesta lógica es para que ustedes le den santos a Dios. Es que el problema está en que si la vida no acaba en santidad, ¿en dónde acaba? Esa es la pregunta seria. Si la vida no acaba en santidad, ¿en dónde acaba? Entonces, pues nuestra tarea es, evidentemente, trabajar en nuestra santificación, lo dice San Pablo, trabajar, trabajen en su vocación, trabajen en su santificación con amor y con temblor, dice el apóstol San Pablo. Entonces, hay que trabajar en eso. Y las personas que tenemos, siempre me ha fastidiado escuchar a algunas personas que dicen yo tengo amigos de todas las clases, tengo amigos musulmanes, budistas, tengo amigos mazones, ateos, tengo amigos judíos, pues si los tienes para ver cómo puedes acercarlos al Señorío de Cristo, ¡qué bueno! ¡qué bueno! Ahora, tú no puedes obligar al mazón, tú no puedes obligar al judío, tú no puedes obligar a nadie, pero la pregunta es si estamos haciendo todo lo que podemos para que esas personas que están cerca de nosotros lleguen a Cristo. No vamos a imponer, no vamos a forzar, no nos vamos a burlar, no vamos a hundir a nadie, pero es que lo más lindo que tenemos tiene que llegar a la gente que amamos. O sea que son dos tareas, la primera tarea es trabajar en nuestra propia santificación y la segunda tarea es ayudar a la santificación de otros, es decir, los amigos, los hijos, los parientes, para eso estamos. En esta predicación nos vamos a concentrar en la primera parte, es decir, de aquí en adelante nos vamos a concentrar en lo que es el crecimiento de cada uno de nosotros, porque evidentemente nadie da de lo que no tiene, solamente corazones apasionados, los encendidos, ardientes, pueden llevarle calor a otros. ¿Cómo vamos a llevar pasión por Dios, pasión por la santidad a otros y nosotros mismos no estamos apasionados? No va a funcionar. Entonces lo primero es el trabajo que cada uno tiene que hacer en sí mismo. Y ese es el resto de esta predicación. Lo que está en el tablero se refiere a eso. O sea que las ideas claves son crecer, santidad y lo que Santa Catalina de Siena llamaba cultivar la propia viña. Crecimiento, santidad y cultivar la propia viña. Y puede decirse que lo que vamos a desarrollar aquí es esa idea. ¿Qué podemos hacer para cultivar nuestra propia viña? Entonces vamos a hablar de actitudes y vamos a hablar de algunas prácticas. Nos ilumina un gran doctor de la iglesia que se llama San Francisco de Sales. San Francisco de Sales dice su obra más conocida es Introducción a la Vida Devota. También tiene un tratado del amor de Dios. Y dice San Francisco de Sales que todos estamos llamados a la santidad. Esa idea la ha repetido la iglesia de muchas maneras y a través de muchas bocas a lo largo de los siglos. Y él dice que la santidad es distinta para los distintos estados de vida. entonces por ejemplo la santidad de una esposa no es igual a la santidad de una monja. La santidad de un obispo no es lo mismo que la santidad de un militar. Esas son palabras de San Francisco de Sales. Entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es que Dios quiere que yo sea santo pero Dios quiere que yo sea santo en mi vocación. si usted por ejemplo es esposo es padre su camino de santidad está en su ser esposo y padre. Usted no puede quedarse solamente diciendo ay dichosos los monjes que ellos viven solamente para Dios no tienen esposa ni suegra. No. Usted ha de pensar el camino de santidad del monje tendrá sus propios problemas. La verdad es que no hay ninguna vocación fácil. Dios me llamó a mí por su bondad me llamó a esta vocación yo estoy muy agradecido vivo muy feliz como sacerdote religioso dominico yo estoy muy feliz pero esa fue mi vocación y desde mi vocación yo ciertamente admiro las demás vocaciones yo miro lo que les toca a los padres de familia a las madres de familia las situaciones que viven los dramas por los que pasan eso es muy complicado no hay ninguna vocación que sea fácil y la persona que escogió o se quedó soltera tampoco la tiene fácil esa persona también va a tener problemas y va a tener dudas y crisis y soledades y llanto y amargura y tentaciones todos las tenemos entonces la consigna es cultivar es cultivar la propia viña como dice Santa Catalina y cultivar la propia viña es desde mi vocación desde lo que yo soy desde aquello a lo que Dios me ha llamado ahí aparecen las actitudes que aquí tenemos tres principales y tenemos las prácticas estas actitudes son tan generales que prácticamente valen para todas las vocaciones pero tienen una resonancia especial para aquellas personas que están viviendo la dimensión laical la dimensión laical es decir están en el mundo tienen su hogar tienen su trabajo tienen deudas tienen que pagar servicios tienen temas complejos con parientes no me entiendo con una parte de la familia política mi esposo es un problema que hago con eso tengo un hijo que está en las drogas que hago con eso tengo una hija que me dice que le gustan las niñas o una nieta que dice que le gustan las niñas que hago con eso entonces todos tenemos cuotas de dolor de preguntas de crisis de tentaciones para decirlo con la palabra bíblica todos tenemos una cuota de cruz todos y es mejor no envidiar la cruz de otros usted no sabe cuánto pesa nosotros tuvimos un caso muy simpático en mi comunidad yo digo simpático porque tal vez la perspectiva de los años permite hablar así un caso muy simpático un religioso él no era sacerdote que él siendo religioso pues empezó a tener una amistad como muy cercana como muy estrecha con una cierta señora que en ese momento era viuda ya él era un poquito mayorcito a la edad que yo soy yo ya no sé ni cómo llamar la gente ya me está pasando lo de mis papás que mis papás decían unos muchachos y los muchachos eran de 40 y de 50 y ya eso está pasando aquí fíjese cómo les dijeron niñas no sé qué yo miraba y decía será que me equivoqué de auditorio bueno pues este hermano porque él era un hermano empezó el trato con esta dama resumiendo se enamoró se enamoró perdidamente de la viuda él sentía que su vida religiosa era muy pesada que su vida religiosa era muy sola su vida religiosa era desabrida en cambio cada vez que estaba con esa querida viuda entonces el mundo se le iluminaba y sentía bueno conclusión él sacó su dispensa se llama eso porque dijo no yo dejo mi comunidad yo me voy con la viuda bueno la viuda tenía como 7 gatos pero ese no es el problema entonces la viuda y los gatos los gatos la viuda la viuda los gatos los problemas de los gatos porque no había hijos ahí entonces imagínese lo que son los 7 gatos entonces la vida de él se volvió el veterinario el concentrado más gatos un día ella le dijo mi amor he estado pensando algo creo que necesitamos más gatos entonces conclusión este hombre se iba enloqueciendo se iba enloqueciendo ya no sabía qué hacer por supuesto los gatos no lo querían se apartamos de la base de que los gatos no quieren a nadie usan a todo el mundo pero no quieren a nadie entonces entonces bueno el hombre sufrió unos años con los gatos y con la viuda finalmente 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 yo no sé si fue que él rezó mucho que se murió la viuda ustedes van a querer que es una historia inventada pero es real oiga se murió la viuda entonces él volvió del funeral de la viuda a regalar vender o alquilar esos gatos y recapacitó recapacitó profundamente y pidió al superior nuestro en el mundo que nosotros lo llamamos el maestro de la orden le pidió al maestro de la orden yo quiero devolverme será que se puede y el maestro de la orden después de que duró tres días riéndose oiga y le dieron permiso y regresó pero le tocaba hacer otra vez el noviciado yo lo conocí a él cuando él estaba haciendo otra vez el noviciado ya era una persona de cierta edad no comparo aquí con nadie pero tenía cierta edad porque imagínense mientras se enamoró se salió se casó se murió la viuda mientras pasaba todo eso pasaron años bueno esa historia es para decir que uno no tiene que envidiarle la vida a nadie uno no sabe uno realmente no sabe hablemos de actitudes y de prácticas que llamamos actitudes las actitudes en este contexto en el que estamos hablando significa significa como criterios de vida significa hábitos permanentes y esto significa un cambio profundo en la manera como uno organiza su tiempo y sus fuerzas empecemos porque esto se ve más concreto empecemos con el gobierno de la palabra lo que llamamos aquí gobierno de la palabra es que necesitamos hablar menos y necesitamos hablar mejor y necesitamos preguntarnos qué tan útiles son nuestras palabras ese es el gobierno de la palabra en la biblia muchas veces se habla sobre el gobierno de la palabra se utiliza mucho la expresión la lengua gobierno de la lengua en el libro los proverbios ustedes encuentran recomendaciones en el nuevo testamento el que más habla sobre este tema de gobernar la lengua y gobernar la palabra es la carta de santiago entonces para quienes están tomando sus apuntes que es la mayoría escriban ahí como tarea hagan una listica de tareas tarea buscar en la carta de santiago que es el nuevo testamento buscar en la carta de santiago el gobierno de la lengua no hay crecimiento espiritual si uno no aprende a gobernar la lengua pero gobernar la lengua tiene tres cosas tres cosas importantes sino que he preferido utilizar letra grande que más o menos alcance a leer porque si poníamos aquí todo pues obviamente no tocaba hacer la letra muy pequeña entonces el gobierno de la palabra gobierno de la lengua tiene tres cosas primero definitivamente uno tiene que hablar menos escuchar más y hablar menos esto esto es indispensable una vez le escuché a un padre enamorado de la santísima virgen que hablaba de la virgen y decía una cosa muy cierta usted no se puede imaginar a la virgen maría parlanchina usted siempre que piensa en maría estoy seguro que usted siempre que piensa en maría usted la imagina más bien recogida discreta tal vez diríamos un poco reservada uno no se imagina una maría hablando a todas horas chateando a todas horas mandando mensajes a todas horas entonces hay que tener una medida y nuestra referencia es maría pero es que el esposo de maría es la otra referencia porque es que san jose como lo han destacado muy buenos predicadores san jose ni siquiera dice una palabra en toda la biblia entonces claramente el silencio el silencio es como un custodio hay un salmo que dice pon un guardia pon un guardia a la puerta de mi boca para no decir las cosas que no son entonces lo primero es el silencio y además recordemos ese refrán que le atribuyen se le atribuye a muchas culturas que el refrán chino que el refrán no se donde no nos interesa donde es pero el refrán es cierto y el refrán dice la flecha lanzada el río que corre la palabra dicha jamás vuelven y hay muchos otros refranes sobre la inteligencia en el hablar por ejemplo otra que me gusta mucho dice tú vas a ser señor de tu silencio y esclavo de tus palabras y en el libro de los proverbios tenemos esta frase que le encantaba a san francisco de asís en el mucho hablar no faltará pecado entonces lo primero en el gobierno de la palabra es que realmente uno necesita más silencio más silencio para equivocarse menos pero sobre todo más silencio para cultivar la vida interior cuando dejamos de hablar tanto hacia afuera empezamos a escuchar más y hablar más en nuestro corazón en nuestro interior y eso es vital para que haya realmente un camino de santidad ese es un elemento fundamental para el cultivo de la vida interior observe usted como varias veces en los evangelios Cristo hacía milagros espectaculares como por ejemplo curar a un paralítico y luego le decía no se lo digas a nadie que a uno le parece como imposible porque Cristo ponía ese mandato tan difícil de cumplir porque porque Cristo se daba cuenta que la gente se puede quedar en la superficie la persona que habla mucho necesariamente se vuelve superficial necesariamente por el contrario el que va aprendiendo a gobernar la palabra va adquiriendo una cierta profundidad y en esa profundidad puede mantener un coloquio más constante con Dios de nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán se dice raramente hablaba a no ser con Dios en la oración o con el prójimo para su edificación y Santa Catalina de Siena tiene esta otra expresión que ella le atribuye a revelación del Padre Celestial debemos hablar únicamente para darle la gloria a Dios para reconocer nuestros pecados o para decir algo que edifique a nuestro prójimo entonces la primera dimensión del gobierno de la palabra indudablemente es el silencio necesitamos disminuir el número de palabras disminuir el número de palabras incluso esto ayuda mucho en términos de pareja en términos de familia hace poco escuchaba un psicólogo de los muchos que rodean mi vida escuchaba un psicólogo que decía las mujeres le tienen miedo al silencio y el hombre le tiene miedo a hablar no sé si eso será cierto pero a veces hablamos como por rellenar el tiempo o sea realmente no es que estemos diciendo algo que tenga mucha importancia sino es como por rellenar el tiempo por eso hay otro refrán que dice hay gente que habla porque tiene algo que decir y hay gente que habla porque tiene que decir algo eso tiene sabiduría entonces uno tiene que ver por qué estoy hablando si estoy hablando porque tengo que decir algo si estoy hablando porque el silencio me resulta insoportable porque el silencio me resulta incómodo pero si el silencio me resulta incómodo yo tengo que preguntarme por qué me resulta incómodo el silencio. Porque la mayor parte de las veces la incomodidad frente al silencio tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es que estoy tratando de no escuchar cosas que llevo dentro. Por eso en los retiros espirituales siempre nos piden o un silencio total o por lo menos un silencio dosificado pero intenso. Porque la persona que no logra el silencio está huyendo. Está huyendo. ¿De qué estás huyendo? No sé, de un dolor, de un pasado, de una pregunta, de un absurdo. Pero esa es apenas la primera dimensión. El silencio es la primera dimensión del gobierno de la palabra. La segunda dimensión del silencio la ha mencionado mucho el Papa Francisco y tiene que ver con la transmisión de la información que es un nombre elegante para decir chisme. Entonces hay personas que sufren de una hipertrofia en la transmisión de la información. Eso se traduce viejo chismoso. O según el caso, vieja chismosa. Hipertrofia. Mire, usted no vaya a decir, fulanita es como chismosita. No, diga. Tiene hipertrofia en la transmisión de la información. Ese es el gobierno de la palabra. No todo lo que me digan yo tengo que difundirlo. Mire, las redes sociales son un auténtico problema porque el otro día me llegó un meme, ustedes saben esas cosas que circulan en internet, un meme donde Pío 12, era una frase de Pío 12 que decía, tengan cuidado con internet. Pío 12. Internet. Y la persona que lo recibió, oye sí, qué sabiduría la de Pío 12. Reenviar a sus 85 grupos que tiene. Reenviar, reenviar. Bueno, eso no es tan grave, o sea, eso casi califica como un chiste. Pero es que así se hace mucho daño. Que el Papa dijo tal cosa y el Papa nunca ha dicho tal cosa. Eso no significa que sea perfecto todo lo que dice o hace el Papa, pero una cosa son los errores que sí comete y otro los errores que le inventan. Como ser humano, pues tiene errores, lo mismo que yo, yo tengo muchos más. Entonces, el gobierno de la palabra es qué es lo que yo voy a transmitir, qué es lo que a mí me consta. Porque muchas cosas no me constan, muchas cosas no sé. Y esto nos ha pasado a todos. A mí me han corregido una cantidad de cosas, tal vez de las más ridículas, de los ridículos más grandes que yo he hecho. Eso fue en un retiro con sacerdotes. Eso es lo que técnicamente se llama en Colombia un oso felpudo. ¡Qué vergüenza! Imagínate que estábamos en un retiro con un grupo de sacerdotes, como unos 40, 50, y me llega a mí la noticia que había muerto el Papa Benedicto. Llegó la noticia. Y entonces yo hago toda una homilía y toda una reflexión sobre el legado del Papa Benedicto. Lo que nos ha dejado el Papa Benedicto. Cuando acabó la misa, se acercó un padre y dijo, todo muy bonito, pero no se ha muerto. No se había muerto en ese momento. Todos sabemos que después falleció y para allá vamos todos. Entonces, el gobierno de la palabra es eso. ¿Qué es lo que yo voy a difundir? Otro error que se comete, que también tiene que ver con redes sociales, se encuentran con un autor, porque los autores se ponen de moda. Hay autores que se ponen de moda. Muchos de esos autores yo no los recomiendo y jamás los recomendaré. Entre los cuales he mencionado, por eso yo no tengo amigos casi. No me bloqueen, no tengo amigos. Por eso casi no tengo amigos. Porque yo tengo que decir las cosas por su nombre. Yo no puedo recomendar a Anthony de Melo, por ejemplo. Yo no puedo recomendar a Anselm Grün. Pero hubo una época, hace unos 10 años, en que el monje alemán Anselm Grün, pues estaba de moda. Y en las librerías, y todavía hay muchísimo libro de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que un autor se pone de moda y es a difundir. Una práctica se pone de moda y es a difundir. Una dieta se pone de moda y es a difundir. Ahora tengo una cantidad de personas que están fascinadas con los remedios de Santa Hildegarda. En este momento, Santa Hildegarda ya entró al top 10. Santa Hildegarda está en el top 10. Y hay sacerdotes en eso. Que los remedios de Santa Hildegarda. Santa Hildegarda fue una santa del siglo XII. Una mujer absolutamente extraordinaria, que califica para genio, y por ahí pasó derecho, pero es que además era muy santa, era muy mística. Sabía de muchísimas cosas. Le preocupaba mucho la salud. Ella se preocupaba mucho, especialmente por la salud de las mujeres. Ella fue abadesa. Se preocupaba mucho por la salud de las mujeres. Y los temas que llamaríamos ginecológicos. Entonces, y tenía, ¿qué utilizaba Santa Hildegarda? No utilizaba antibióticos. No había antibióticos en el siglo XII. ¿Qué utilizaba ella? Ella utilizaba hierbas. Y seguramente muchas de las cosas de la botánica Santa Hildegarda son muy buenas. Seguramente. Seguramente. Pero entonces hay personas que ya están dando este tipo de consejos. ¿Tú viste donde el médico? Sí, me mandó unas pastillas que tengo que tomar unos antihistamínicos y tengo que tomar unos antibióticos. No, lo de siempre. Lo de siempre. La llenaron de pastillas. Vote todo eso. Vote todo eso. Pero es que es caro. Vótelo más rápido. Vótelo. ¿Por qué tengo que botarlo? Porque hay que seguir a Santa Hildegarda. Entonces vamos con estos remedios. Vamos con esta agüita que es la agüita de Santa Hildegarda. Y por supuesto, detrás de cada moda siempre hay un negociante. Entonces, ¿qué están haciendo ahora las tiendas naturistas? Surprise, surprise. Lo que están haciendo es que ahora venden en unos paqueticos los remedios de Santa Hildegarda. Porque cuando llegan todas las señoras allá a decir, es que parece que el comino recogido en luna llena es bueno para eso. Entonces, te preparan la bolsita. Ya se volvió negocio Santa Hildegarda. Ya está la bolsita. Y entonces llega ya la señora y compra eso. Y por supuesto, es posible que mejore. Es posible que no mejore. Ustedes saben que hay personas que han muerto por eso. El caso más famoso de los últimos años es el señor Steve Jobs. Él se metía en unas dietas. La dieta de la zanahoria duraba como tres semanas comiendo solamente zanahoria y tomando agua. Agua y zanahorias. Es muy triste. Bueno, yo sé que él podía tener sus situaciones. No lo estoy canonizando. Pero es muy triste que una persona muera a esa edad. Él murió a una edad menor de la que yo tengo ahora. Entonces, yo por eso dejé la zanahoria. No, no hay que... No hay que... Hay que entender para qué sirve la zanahoria. Entonces, ¿por qué estamos en este tema? Porque ese es el gobierno de la palabra. Ahora, el gobierno de la palabra es ese. Yo no puedo estar transmitiendo cualquier información. Y hay cosas que son delicadas. Dígame el caso de los visionarios. Esa es una historia. Hay un sacerdote que está en desobediencia. Que se supone que ha tenido unas visiones. Él trabaja allá en Canadá. No voy a decir aquí el nombre. Un sacerdote que ha tenido unas visiones. Y entonces hay una cantidad de gente feliz repartiendo las visiones. Y cuanto más apocalíptico el mensaje, más ganas de difundirlo. Entonces, yo he visto algunas personas que les tiembla el dedo del reenviar. Le cuesta trabajo hasta que lo reenvíen. Ay, por fin descansé. Ya lo reenvié. Tiene que reenviarlo. ¿Y esas visiones qué? ¿Y esas apariciones qué? ¿Qué? Bueno, yo creo que la idea queda clara. Seguimos en el gobierno de la palabra. Primero, hay que callarse más. Oír más. Hay que tener más vida interior. Seguir los consejos de los santos. La carta de Santiago. Segundo, cuidado con la hipertrofia en la transmisión de información. Tercero. El tercer elemento en el gobierno de la palabra es que hay gente que cree que porque dice cosas verdaderas, las puede decir de cualquier manera, a cualquier hora y a cualquier persona. Y en esto, de hace muchos años, he recibido una lección de uno de tantos santos que tiene nuestra hermosa iglesia. Estoy hablando de San Juan Bosco. San Juan Bosco dándoles instrucciones a sus religiosos, conocidos como la congregación salesiana, los salesianos, fundados por San Juan Bosco. ¿Por qué se llaman salesianos? Pues porque San Juan Bosco admiraba con toda su alma a San Francisco de Sales. Por eso quiso que su congregación se llamara de salesianos. Bueno, San Juan Bosco les decía a sus salesianos, les decía, tengan cuidado cuando van a hacer una corrección a un muchacho. Ustedes saben que el carisma de ellos es sobre todo con la juventud. Tengan cuidado cuando van a hacer una corrección. Y dice esto, no porque tú tengas la razón, tienes el derecho a hablar. Hay que saber no sólo qué voy a decir, sino cuándo lo voy a decir, cómo lo voy a decir, a quién lo voy a decir. Y en esto cometemos muchísimos errores, sobre todo en el interior de la familia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque esa persona está en mi familia, es mi esposo, es mi esposa, es mi hija, es mi hijo, yo tengo derecho. Además, yo soy el papá, yo tengo derecho a hablar. Sí, usted no sólo tiene el derecho, tiene el deber de hablar. Pero hay que saber cuándo se habla, cómo se habla. Y lo que advierte San Juan Bosco es muy cierto. Si el propósito de lo que vas a decir es desahogarte, seguramente no va a producir ningún fruto. Porque el desahogo no es un acto de amor al prójimo. Es simplemente una manera de aliviar un dolor, una tensión que tengo dentro. Terminamos este primer punto. Entonces, resumimos, necesitamos más silencio, necesitamos controlar el flujo de la información y necesitamos saber que no porque yo tengo la verdad. Mire, las discusiones que se presentan en algunos matrimonios, uno lo sabe por sacerdote, por los servicios de consejería que uno tiene que dar. No, pero es que lo que yo le dije es verdad. No es sólo que sea verdad. No es sólo que sea verdad. Aprender a hablar es una cosa que tarda mucho más que los dos años o tres primeros años de vida. Aprender a hablar es toda una ciencia. Porque hablar es producir un impacto en la vida de otra persona. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cuál es el impacto que van a tener estas palabras en este momento? Apelamos aquí también a otro santo, el amado Francisco de Asís. Francisco de Asís se encontró con una situación porque cuando apenas estaba empezando a crecer la comunidad, había un cierto frailecito que no se lo aguantaba a nadie. Qué tipo tan antipático, qué tipo tan egoísta, tan voluntarioso, tan aprovechado, tan ventajoso. Es decir, un desastre. Y le decían a Francisco, mira, este hombre está, pero dile algo, pero dile algo. Y decía Francisco, todavía no, todavía no. Esperó tiempo, finalmente habló. Lo que habló el santo produjo un buen resultado en este hombre. Y entonces le preguntó a otro de los frailes, ¿y por qué no hablabas antes? Si le hubieras hablado antes, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Y le dice Francisco, es que todavía no lo amaba lo suficiente. Entonces hablar es meterse en la vida de otra persona. Hablar es impactar a otra persona. Decía por ahí un escritor, que ni sé si era católico, la palabra es un sacramento de difícil administración. Es difícil hablar. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Y no fiarse uno porque no, es verdad, es que eso es cierto. Y ella sabe que es cierto. Eso no es la única razón. ¿Cómo hago yo para hablar de manera que yo haga un bien? Acuérdese lo que pasó con Cristo y aquella mujer que sorprendieron en adulterio, capítulo octavo de San Juan. Querían obligarlo a hablar. Moisés dice que hay que apedrearla. Moisés dice que hay que apedrearla. Moisés dice que hay que apedrearla. Lapidarla. ¿Qué dices tú? Y Jesús callaba. Callaba hasta el momento en el que tenía que hablar. Y cuando habló, ya ustedes saben lo que dijo. El que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Con esa palabra, no solamente salvó la vida de ella, la vida natural y sobrenatural de ella, sino que también le dio una lección preciosísima a los otros. Entonces, si uno quiere crecer en santidad, gobierno de la palabra, no hay nada que hacer. Segundo. Necesitamos espíritu de penitencia. Al final vamos a dar un espacio para algunos comentarios. Gracias. Necesitamos espíritu de penitencia. Es de las cosas que está más silenciada y poco predicada en nuestro tiempo. Aunque si hay algunos que lo predican. ¿A qué llamamos nosotros penitencia? Esa es una palabra difícil de entender. Pero la mejor definición que conozco es que el espíritu de penitencia es el deseo sostenido de participar del misterio de la cruz del Señor. Deseo sostenido de participar del misterio de la cruz del Señor. Eso es lo que caracteriza a la penitencia cristiana. O sea que la penitencia cristiana no está definida en primer lugar por el nivel de dolor que tú padezcas. Por lo heroico que sea tu acto. No está definido por eso. Hay penitencias que pueden ser muy duras. Y sin embargo no ayudan nada en la vida espiritual. Por ejemplo, porque producen bastante soberbia. Hay organismos que por ejemplo son muy fuertes. Muy fuertes. Por lo menos en ciertas edades. Porque después el cuerpo pasa factura. Entonces hay personas que son muy fuertes. Y entonces como hacían los fariseos. Nosotros ayunamos dos veces por semana. Dos veces por semana ayunamos. Bueno, si eso tú lo vives. Como una especie de reparación por tus pecados. Como una súplica ardiente por la conversión del mundo. Y en humildad, tal vez sí. Pero si eso te va a llenar de soberbia, no. Entonces la penitencia es la voluntad sostenida de participar del misterio de la cruz de Cristo. Una voluntad sostenida. ¿Qué quiere decir voluntad sostenida? Que no es un momento únicamente. Fíjate que este espíritu de penitencia está dentro de las actitudes. Y dijimos que las actitudes no son momentos. Son cosas que van a acompañar tu vida. ¿Y cómo puedo yo participar de la pasión de Cristo? Del misterio de la cruz de Cristo. De muchas maneras. Pero todos los autores que he consultado y que hablan de estos temas dicen que el comienzo de la práctica de la penitencia está no tanto en buscar el dolor, sino en aceptar lo que incomoda. Aquí se requiere un discernimiento que Dios nos dé la luz para hacerlo bien. Hay cosas que nos incomodan y que nosotros podemos aceptar. Por ejemplo, una ciudad ideal para hacer penitencia es Bogotá. Hay muchísimas cosas que nos incomodan. Muchas. Entonces, empezando por el tráfico que se suele sufrir, entonces la actitud que yo tomo frente al tráfico determina un espíritu de penitencia o no. O lo tengo o no lo tengo. Un espíritu de penitencia. Porque yo puedo vivir mi actitud frente al tráfico renegando, maldiciendo, insultando, deseándole ojalá se estrelló esa. Y eso lo llaman karma instantáneo. No, yo puedo vivir la contradicción de esa manera o yo lo puedo vivir de otra manera. Entonces, cuando uno empieza ese ejercicio de acoger lo que me disgusta, lo que me contradice con un espíritu de unión con el Señor y de ofrenda a Él, ahí está entrando el espíritu de penitencia. Ahí está entrando. Pero aquí hay que hacer una aclaración que ese es el discernimiento. Supongamos que yo llego a casa, supongamos que soy un hombre casado, llego a casa, estoy en muy malos términos, estamos pasando por un tiempo de pésima relación con mi hijo y yo entro y mi hijo me insulta. Por cualquier bobada me insulta. Eso me duele. Ese espíritu de penitencia, que yo aguante ese insulto simplemente porque a mí me cuesta, respuesta no. Porque el espíritu de penitencia no está por encima de la justicia y mucho menos por encima de la caridad. Entonces, si yo aguanto el maltrato, yo no estoy ayudando a esa persona. Esto también sucede cuando uno ve algunos casos de esposas o de esposos, porque ahora también hay muchas mujeres maltratadoras. Estoy precisamente estos días, estoy tratando un caso terrible que me duele muchísimo. Porque claro, toda persona maltratadora en primer lugar se hace daño a ella. Y tengo un caso entre manos de una señora terriblemente maltratadora. Se le metió en la cabeza el lenguaje del empoderamiento y que ella es la que tiene la razón en todo y que con el esposo se puede barrer el piso. Porque el esposo no vale nada, ni sabe nada. Entonces, tolerar la injusticia no es espíritu de penitencia. Ojo con eso. Si tolerar la injusticia, vamos a decir la frase con un poquito más de precisión teológica, si el tolerar la injusticia no conduce a la superación de la injusticia, no es virtuosa. Porque es que hay una toleración, uy, toleración, tolerancia. Estamos mal, falta agua. Hay una tolerancia de la injusticia que sí puede ser virtuosa y esa fue la que pasó en la pasión de Cristo. ¿Por qué Cristo toleraba injusticia? Porque el tolerar esa injusticia, la tolerancia de esa injusticia, eventualmente iba a producir un fruto bueno. Entonces, si la tolerancia de un mal va a producir un fruto bueno, o si tengo que tolerar ese mal porque no hay manera de escapar de él, por ejemplo, estoy en la séptima. No puedo hacer nada. No hay nada que pueda hacer. Los helicópteros están muy caros. No hay nada que pueda hacer. Entonces, tolerar el mal inevitable o tolerar el mal que conduce razonablemente a un bien, eso es penitencia. Tolerar un mal que no conduce a un bien como el hijo que me insultó porque se le dio la gana de insultarme, eso no conduce a virtud ni a penitencia. O sea que se requiere discernimiento. Pero ¿por qué es tan grande, por qué es tan importante el espíritu de penitencia? Porque el espíritu de penitencia hace crecer el amor a Cristo crucificado. Porque el espíritu de penitencia humilla nuestra soberbia. Yo tenía una amiga que ya murió hace años. Cada vez he hecho más historias de amigos, tal amigo ya se murió, tal amiga ya se murió. Conclusión, no busquen ser amigos míos. Bueno, esta amiga ya se murió y ella tenía una frase precisamente refiriéndose a Bogotá. Decía, para soberbia, bus. Entonces, la penitencia doblega nuestra soberbia. Porque es que la soberbia en el fondo es, yo tengo derecho, las cosas se hacen a mi modo, yo impongo las reglas. Pero cuando yo acepto el mal que es inevitable, lo acepto y lo acepto en espíritu de penitencia, estoy doblegando la cabeza de la soberbia. Y con eso estoy venciendo la cabeza de la serpiente. El espíritu de penitencia es muy importante en eso. Además, el espíritu de penitencia nos invita a tener una actitud más receptiva con el prójimo. Porque el que no hace penitencia está acostumbrado a que todo se hace a su manera. Y por eso, en cuanto oye al prójimo que dice una cosa que no le gusta o con la que no está de acuerdo, tiene que imponer su punto de vista. Entonces, para aprender a tratar mejor a los demás, ayuda muchísimo el espíritu de penitencia. El espíritu de penitencia empieza en el soportar. Soportar los males inevitables con amor y en unión con la cruz de Cristo, para la cual hay que pedir el Espíritu Santo. O soportar males que serían evitables, pero de los cuales esperamos que venga un fruto bueno. Esperamos razonablemente que venga un fruto bueno. Ese es el espíritu de penitencia. El espíritu de penitencia nos hace crecer. Ustedes saben que hay tres etapas, tres grandes etapas en la vida cristiana. De eso podemos hablar en otro retiro si me vuelven a invitar. que se llaman vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Y el paso de la vía iluminativa a la vía unitiva, es decir, el posgrado en vida cristiana siempre requiere espíritu de penitencia. Eso significa que la persona que renuncia a hacer penitencia y que todo lo quiere a su gusto, a su hora y a su manera, jamás llegará a la madurez. Jamás. No quiere decir que será el peor pecado, pero jamás llegará a la madurez. Jamás llegará a eso que queremos llegar porque el Espíritu Santo lo pone en nosotros y que se llama santidad. Tercera actitud permanente. La gratitud y la alabanza. Estas actitudes, estas actitudes de gratitud y alabanza son indispensables. ¿Indispensables para qué? Indispensables para abrirnos al bien. Indispensables para ayudar y sostener a los que están cayendo. Indispensables para ser más llevadera la convivencia doméstica. En varias predicaciones últimamente he comentado esto que me preocupa y me entristece. A veces hay familias que me han invitado a comer. Yo realmente muy pocas veces puedo aceptar invitaciones. Mi situación de tiempo y muchas veces de ocupación y cansancio es muy compleja. Pero también varias veces he aceptado invitaciones a comer. Invitaciones de familia. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que me invita a una familia, me invita por ejemplo a un restaurante. Entonces vamos al restaurante. Hombre, eso supone un gasto. No es el peor gasto del mundo, pero es un gasto. Una comida deliciosa, un lugar amable. Han querido invitar al padre. Está el papá, está la mamá, están los hijos. Termina, por ejemplo, el almuerzo, la cena, lo que sea, termina el almuerzo, la gente se va levantando, nadie da gracias. Yo estoy viendo una epidemia de ingratitud o de desagradecimiento, especialmente en niños y jóvenes que me preocupa mucho. No agradecen nada. Todo se les debe, todo se les debe. Entonces no dicen gracias. Yo lo recibí de mi familia, mi papá era experto en educarnos en eso. Es decir, esos baños con agua fría a las 3 de la mañana en el patio hicieron su efecto. No, mi papá no hacía eso, es un chiste. Ah, con que no da gracias, mañana en el patio 3 de la mañana. Mis papás me enseñaron la gratitud, pero no solo eso, es que yo veo el bien que hace y me aterra que la gente no dice gracias. Los esposos no dicen gracias a las esposas ni ellas a ellos. En retiros a matrimonios yo les digo siempre por favor, ustedes son casados, el sacramento ustedes lo viven en todos los momentos, también en su intimidad. Cuando tengan intimidad agradezcanse mutuamente. Piense lo que usted está recibiendo y lo que ella le está dando, así les digo yo a los esposos. Agradezcale. La palabra gracias es importantísima, porque la palabra gracias es el reconocimiento del bien. Y el reconocimiento del bien abre tus ojos al bien. Y el que abre sus ojos al bien abre sus ojos a la acción del que es bueno. El bueno es Dios. Si a mí me dijeran, sintetice en una frase un consejo que le puede mejorar casi instantáneamente la vida a la gente, yo diría, diga más veces la palabra gracias en el día. Gracias a Dios, gracias a la persona que hace los alimentos o a su papá o a su mamá o a su esposo, gracias al que le hace un favor, no dé la gente por descontada, diga gracias. Aumentar la gratitud marca una diferencia profunda en la vida de la gente. La persona que no recibe la palabra gracias termina sintiendo que le están tratando o como un inferior o como un esclavo. La palabra gracias significa con el dinero que te pago debes contentarte. O sea, tú eres un mercenario, tú eres un empleado. La palabra gracias nos humaniza. La palabra gracias humaniza a la persona que lo recibe. Multiplica la palabra gracias y multiplica la oración de alabanza. Hoy necesitamos crecer en la oración de alabanza, es indispensable. ¿Por qué? Porque cuando desaparece la alabanza y sobre todo si desaparece también la gratitud, cuando desaparecen estas palabras, lo único que queda retumbando dentro de la cabeza son las malas noticias y el retumbar de malas noticias en tu cabeza, yo no soy psicólogo, me he resistido a ser psicólogo, pero sé que el retumbar de noticias en tu cabeza termina produciendo ansiedad, termina produciendo amargura, termina produciendo depresión. O sea, ¿tú qué quieres que esté en el cerebro de una persona en la que retumban solo malas noticias? Bueno, hemos terminado la parte más extensa que era la de las actitudes. Estas actitudes tienen que ser permanentes, esto no es que usted una vez gobierne su lengua, esto es gobierno de la palabra como cosa permanente y el espíritu de penitencia como cosa permanente, la gratitud y la alabanza como cosa permanente. Vamos con algunas prácticas. Estas prácticas, como su nombre lo indica, no son cosas permanentes. Las prácticas a las que estamos haciendo referencia aquí son acciones que usted puede introducir en su horario y en su calendario. Yo acompaño aquí en Bogotá a una comunidad que nació hace casi 11 años que se llama Familia Espiritual y tenemos unos cuantos dichos que nos gustan en Familia Espiritual. Uno de los dichos que más nos gusta es lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Entonces, estas prácticas son prácticas para meterlas en la agenda, en tu horario, en tu calendario. Lo que no esté en tu horario no existe. Si tú sales de un retiro y tú dices yo debería como orar más, ¿no? Sí, sí, caramba, sí. Te vas conversando con un amigo y dices hola, sí, ¿verdad? Tenemos muy descuidada la oración. Sí, terrible, es que sí. Ya la gente no ora, es que la gente no ora. Mira, ni los sacerdotes ahora, mejor dicho, nadie ora. Yo creo que ya ni el Papa ora, nadie ora. Sí, es terrible, hay que orar más, hay que orar más. Eso no te hace orante. Tú llegas a tu casa y tú sigues en tu vida. Entonces, como nos han enseñado santos muy prácticos, como San José María, el fundador del Opus Dei, como lo han enseñado santos muy, muy concretos, las cosas tienen que tener horario. Te invito a que entre en tu horario, entren en tu horario estas tres cosas que están ahí. Salmos. ¿Por qué salmos? ¿Qué tienen que ver los salmos en esto? No se puede crecer seriamente en la oración sin la ayuda de los salmos. El principal defecto que uno comete en la oración es que uno gira en torno a las preocupaciones o alegrías de su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si usted toma, por ejemplo, tomemos el caso de una abuelita, que es posible que haya aquí algunas abuelitas. Yo creo que sí, es más, creo que la mayoría, y bueno, en todo caso, tomemos el caso de una abuelita. ¿Cuál es la vida de una abuelita? Sus nietecitos, su hijo, su hija, el esposo que ahora le salió una cosa que no se sabe qué es, le van a hacer un examen especializado que toca mandarlo a Estados Unidos. Eso es lo que está en la cabecita de la abuelita, es lo normal. ¿Por qué? Porque ese es su mundo, su mundo ese, los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, el problema, ahora figúrate lo que le pasó a la nuera, tan buena mujer y mira lo que le pasó, la botaron del trabajo. Entonces, en eso está la cabecita de la abuelita todo el día. Entonces, ¿qué crees? Que cuando la abuelita va a orar, ¿qué le sale en la oración? La nuera que la botaron del trabajo, el hijo que lo noto, no sé, lo veo como raro, el esposo que le tienen que hacer el examen especializado. Entonces, uno da vueltas y vueltas alrededor de uno mismo. Por eso, se necesita salir de uno mismo y crecer en la oración. Es que uno no tiene ni el vocabulario. Uno no tiene ni el vocabulario. Es lo mismo que pasa cuando uno aprendió un lenguaje. ¿Cómo aprendió uno un lenguaje? Oyendo y repitiendo. Eso también lo enseña Catalina de Siena. Por eso ella dice que la oración tiene que empezar siendo vocal. Es decir, oye y repite, oye y repite. Entonces, los protestantes salen a cuenta y dicen, ustedes no oran, ustedes solamente rezan. Muy bien, señor protestante, entonces cuénteme qué hizo Cristo en la cruz cuando estaba rezando. Porque Cristo en la cruz de las siete palabras que todos conocemos, dos son textos de salmos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es de un salmo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu es de otro salmo. Y cuando, ¿por qué en el libro de los salmos hay unos que están a partir del 121 o una cosa así, que se llaman salmos de las subidas? Porque eso era lo que los israelíes, israelitas, rezaban cuando iban a Jerusalén. Y rezaban, ¿qué quiere decir? Repetían. El verbo rezar en castellano viene de recitar. Entonces, dejemos ese estigma tonto que algunos protestantes han querido meter en la iglesia católica que es malo repetir. No, no es malo repetir. Y pregúntele a una persona enamorada cuántas veces repite. No hay cosa más aburrida que ver una pareja enamorada. Te quiero, no, yo te quiero más, no, yo te quiero más, pero mentira, si se quieren, si se quieren. Yo no debo ser duro con esas parejas porque si no existiera eso tampoco existiría yo. Entonces, uno tiene que entender que eso es parte de la vida humana y es bello, ¿no? Es bello, ahí se dicen cosas que se quieren, no sé qué. Entonces le dice él, ¿y de dónde sacaste esos ojos, mi amor? Y dice ella, no sé, venían con la cabeza. Entonces hay que repetir ¿y qué es lo que hay que repetir? Salmos. Pero muchos salmos yo no los entiendo y muchos salmos son muy difíciles y muchos salmos son muy violentos. Le doy dos recomendaciones. Primera recomendación, si no lo ha hecho ya, pégase a la liturgia de las horas. La liturgia de las horas tiene textos escogidos tiene salmos muy bien escogidos que dan un ritmo durante cuatro semanas para que usted no esté repitiendo siempre lo mismo y empiece en el ejercicio de maravillarse por ese vocabulario como cuando usted aprendió inglés o alemán o francés o español o lo que sea. Usted aprendió oyendo y repitiendo, oyendo y repitiendo. Haga lo mismo con los salmos. Los antiguos padres de la iglesia que va a ser la otra recomendación, cuando llegaban jóvenes y les decían yo quiero llevar una vida de santidad les decían lo primero es ejercite la memoria, empiece a aprenderse la Biblia, empiece a aprenderse los salmos. Entonces uno tiene que aprenderse, uno tiene que santificar la memoria. En mi canal de YouTube al que no le he hecho propaganda el día de hoy, mi canal se llama Fray Nelson para quienes quieran conocerlo, está a sus órdenes, todo es gratuito en Fray Nelson, así me lo ha pedido el Señor y estoy feliz, Fray Nelson se llama, ahí tengo una predicación que se llama la santificación de la memoria, si usted entra a YouTube y pone santificación de la memoria, Fray Nelson, ahí sale, y se habla uno de los salmos y empieza, ¿no? Entonces, entonces hay que aprenderse los salmos, todos los que usted se pueda aprender, santifique su memoria, la idea de los padres de la iglesia era que cuantos más salmos usted se sepa, menos chismes le caben en esa cabeza, es así, es sencillo, entonces, aprenda salmos, acérquese a los salmos, ojalá con la liturgia de las horas, no sé rezar la liturgia de las horas, hay muchos tutoriales hoy, no podemos en este momento dar explicaciones, hay muchos tutoriales, enriquezca su oración porque si no usted va a seguir la nuera, el nieto, el sobrino, fíjese que Celador tenía un perrito y el perrito le dio como una tembladera y luego el perrito no sé como que volteaba los ojos y estamos viendo a ver qué hacemos con el perrito y hicimos una colecta, voy a pedirle a mi Dios por ese perrito, supongo que eso tiene un buen corazón detrás, pero yo creo que hay otras intenciones también, ¿no? además del perrito el gatito como es la nuera el yerno hay otras cosas habla, abra su mundo amplíe su mundo segunda práctica padres de la iglesia ¿a quiénes llamamos padres de la iglesia? llamamos padres de la iglesia a eminentes sacerdotes y sobre todo obispos de los primeros siglos que con sus profundas enseñanzas ayudaron a establecer cómo debía predicarse y vivirse la fe cristiana eminentes sacerdotes y obispos que con su testimonio y con su palabra enseñaron cómo comprender y cómo vivir la fe cristiana hay que acercarse a los padres de la iglesia nosotros ustedes y yo tenemos recursos maravillosos como por ejemplo tenemos internet la gran mayoría de los padres de la iglesia usted los encuentra en internet gratuitamente usted puede hacer maravillas con eso ¿qué padre de la iglesia puedo yo leer? ¿cuál debería leer? ¿por dónde debería empezar? muchísima gente ha empezado por San Agustín empiece por San Agustín dedíquele tiempo a San Agustín por ejemplo los comentarios que él hizo a los salmos o en la historia de su propia conversión que se llama las confesiones de San Agustín los sermones de San Agustín otro santo padre de muy fácil lectura es San Juan Crisóstomo el nombre de él era Juan y Crisóstomo es un apodo que significa boca de oro Crisós es oro en griego Tomos alude a la boca boca de oro ese era San Juan Crisóstomo busque usted en internet homilías San Juan Crisóstomo y usted encontrará usted puede leer una homilía si no corresponda con las lecturas de la misa del día porque a veces es difícil entonces tome usted la homilía haga el propósito de leer una homilía el día de San Juan Crisóstomo pero recuerde lo que hemos dicho con las prácticas si esto no tiene horario no existe lo que no tiene lugar en su agenda no tiene lugar en su vida entonces necesitamos acercarnos a los padres de la iglesia le doy otra pista para acercarse tome la catena así como se oye catena áurea de Santo Tomás de Aquino aunque es de Santo Tomás de Aquino él no la escribió es una compilación de comentarios de los santos padres de la iglesia a los evangelios catena áurea acérquese ahí saque un tiempo escoja media hora de su agenda tome media hora al día o escoja dos, tres días a la semana y lea algo pero por favor salga de su estrecho círculo además leer padres de la iglesia nos libera de ser esclavos de cuál es la última devoción cuál es la última novena que llegó cuál es el último yo mismo predico un rosario nuevo que se llama el rosario de las semanas no tengo ningún problema en que usted se olvide del rosario de Fray Nelson que se llama el rosario de las semanas usted puede saber del rosario de las semanas en internet a mí no me interesa que usted se olvide de mí o del rosario de las semanas pero vaya a estos autores a estos manantiales potentes de aguas puras si le sirve el rosario de las semanas el rosario de las semanas intenta recopilar muchos más misterios tiene 49 misterios bíblicos todos bíblicos si eso le sirve utilícelo pero no se amarre a la última devoción ni al último sacerdote ni al libro de moda ni al monje de moda tenga base firme vaya a los cimientos tal vez usted puede sentir algo de temor porque la mayor parte de ellos escribieron en griego otros en latín unos cuantos en siríaco como San Efren no se preocupe por eso todo eso está traducido no toda la obra de ellos pero lo que está traducido es suficiente para el resto de vida que le queda a usted y a mí entonces la catena aurea es muy buena es muy buena utilice la catena aurea otro padre de la iglesia aunque vivió muchos siglos después es San Bernardo si usted busca en una enciclopedia católica que también lo puede buscar en internet padres de la iglesia y le dan lista que diremos por ejemplo en la profundidad de un San Gregorio Nacianceno San Gregorio Nacianceno era tan profundo y era al mismo tiempo tan alta su enseñanza que los contemporáneos lo llamaban a él el teólogo o sea entre gente grande él era un gigante ese es San Gregorio Nacianceno San Ambrosio se deja leer muy bien familiarícese con esos textos eso es crecimiento y mi última recomendación servicio 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 el Papa Francisco nos dice prefieran el servicio directo servicio directo que es contacto con las personas obviamente sé que tenemos que tener precauciones que hay mucha inseguridad que no sé qué lo que usted quiera pero también hay voluntariados también hay grupos de oración que organizan jornadas también hay mucha gente que hace muchas cosas interesantes servicio ojalá servicio directo hay palabras que sólo las comprenderás en contacto con la persona que está sufriendo enfermos o ancianos personas que están en gran soledad hay gente que tiene actos de caridad muy grandes con los otros sacerdotes una amiga mía por ejemplo era muy amiga de sacerdotes bastante mayores de varias comunidades religiosas y muchas veces esos padrecitos llevan una vida pues sí es una vida de Dios pero es una vida muy triste muy encerrados muy solos porque es que pues resulta que a veces los sobrinos tampoco son tan cariñosos los sobrinos van una vez al año le dejan por ahí una torta que no se puede comer y le toca regalarla entonces con los sacerdotes también hay caridad con los enfermos con los agonizantes con los pobres con los sin techo no estoy invitando a imprudencias pero usted puede hacer algo si usted le pregunta a Dios si usted ora y le pregunta a Dios ¿qué puedo hacer yo para servir? pero para servir al estilo del Papa Francisco es decir contacto directo ¿cuál es el servicio que no es contacto directo? hago un depósito eso también es necesario en la iglesia voy a hacer una donación está muy bien hay mucha gente aquí en Colombia que es muy sensible con una institución que yo apoyo con toda mi alma que se llama ayuda a la iglesia necesitada ayuda a la iglesia necesitada es una cosa fantástica ellos apoyan en lugares donde ni ustedes ni yo podremos llegar nunca si usted puede donar dinero para ACN es la sigla de ellos por eso aid of the church you need si usted puede donarle dinero a ACN fantástico pero lo que le quiero decir junto con el Papa Francisco es no se conforme con la ayuda indirecta con la ayuda a distancia no se conforme con eso la ayuda directa se necesita también ese es el servicio pero si usted sale de este retiro y usted dice oye a verdad yo creo que el Padre nos dijo lo que tenía que decir si muy bueno eso del servicio me gustó mucho mejor dicho todo el retiro me gustó mucho si no tiene un horario no existe si usted no toma decisiones de cuáles son los cambios que usted va a traducir a su vida en términos de que esto tiene que llegar a mi vida tiene que haber más presencia de los salmos tiene que haber más presencia de los padres tiene que haber servicio si usted no introduce eso en su horario nadie lo va a introducir porque el mundo tiene suficiente capacidad para mantenernos distraídos distraídos y distraídos hasta que un día como que tengo ay esto que es cáncer te quedan tres meses se acabó se acabó la vida ay y los padres de la iglesia tráiganme a San Anselmo rápido hay que empezar ahora ahora que podemos empezar la vida corre la vida corre la vida se va y nosotros hemos de responder con la mayor generosidad y amor guiados por el Espíritu Santo pongámonos de pie para la oración final derrama Señor sobre nosotros la gracia de tu Espíritu cautívanos enamóranos muévenos en la dirección de tu Evangelio Señor en la dirección de tu Espíritu en la dirección de la santidad gracias por este momento que hemos compartido gracias por este tiempo gracias por la Santa Misa gracias por quienes sirven en esta casa de oración y de retiro gracias Señor danos la sabiduría la fortaleza danos el discernimiento para saber qué actitudes deben llegar a instalarse en nuestra vida y qué prácticas deben entrar o establecerse mejor en nosotros te amamos Señor y te bendecimos te adoramos Señor con todo nuestro corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo les ofrezco la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre Amén